Por asuntos personales La familia fue de viaje Pero no pudo ir el viejo Él tenía que trabajarle Le dijo cuídate mucho Y a ti te encargo a tu madre Todo fue de madrugada Se tendieron la emboscada Un chingo con otro no solo Salieron viejos carayas Y no alcanzó a reaccionarles Que uno de ellos se llevaba Un día como cualquier otro A las seis de la mañana Tornaron los celulares Yo dormido me encontraba Pero en la noticia De que el viejón ya no estaba Y él lleva viejo A un ventico paraíso Y puro latín power El dos del cinco del siete Los trigos siempre presentes La aceración de cefalia Fueron las causas de muerte Producidas por las balas Así decían los forenses Así decían los forenses El viejo siempre decía Hasta muerto aunque amarrado Aunque fuera lo que fuera Tenía que ser respetado Y si me quieren llevar Apenas encajonado Y él fue levando un abrazo Donde quiera que se encuentre Yo cuidaré a la familia Como tú lo hiciste siempre Lo afirma tu hijo el menor Aquel que tenía siete Y él fue levando un abrazo Y él fue levando un abrazo Y él fue levando un abrazo Y él fue levando a la familia